La verdad que fue un partido muy complicado para nosotros, bueno para los dos, siento que nosotros teníamos ya para ganar los tres puntos, no tres puntos, sino ganar la primera semifinal y poder tener la tranquilidad en la próxima semifinal, que va a ayudar a ser en el nacional, pero así es el fútbol, así es el fútbol, a veces por más que un equipo esté atacando, atacando, el otro tenga una oportunidad, te la clava y se lleva el partido. No, eso sí, tenemos que salir con todo nosotros para poder cambiar el resultado que tenemos y poder clasificar a la final, obviamente nosotros estamos jugando en el nacional, que es como si fuese nuestra casa, porque siempre hemos jugado, bueno la mayoría de partidos hemos jugado de local y siento que tenemos que salir a matar para poder clasificar a la final. Choca bastante después de haber tenido la tranquilidad y haber controlado todo el partido, un gol así a veces te derrumba o te mata, pero hay que estar tranquilos para poder sacar adelante el partido que viene y poder clasificar a la final. Todavía siento que tengo mucho por dar y tranquilo nomás, a seguir entrenando para cuando me toque la oportunidad, para demostrar. Gracias.